Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, bienvenidas a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Cristina, por si aún no me conocen, y en el día de hoy os traigo un haul de ropita. Estoy segura que al final del vídeo vais a estar de acuerdo conmigo de que este haul es una auténtica pasada. Y vengo a hablaros de Goelia. Os pongo por aquí el nombre. Si no había escuchado hablar de esta marca, ya era hora de que estuviera en vuestra vida. Sus prendas son de muy muy alta calidad, ya que están realizadas con tejidos top como puede ser la seda, cachemir... Bueno, pongo un fotito para aquí para que podáis verlo. Y de esta forma abogan que podamos conseguir un buen fondo de armario, un fondo de armario de calidad, de lujo, pero al mejor precio. Y hablando de eso, obviamente os traigo un código de descuento. Voy a tener un código de descuento adicional con este código, creo que es ANA10, lo pongo por aquí, del 10%. Porque creo que la web en sí ya tiene descuento, entonces mi descuento será adicional y se sumará a ese descuento que ya tiene la web. Así que es el momento de invertir en esas prendas que a la larga merecerán mucho la pena. Y vamos a comenzar ya, pero antes os tengo que recordar mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Estaré encantada de teneros allí. Mostraré muchos outfits con la ropita como es de hoy, porque ya sabéis que hoy lo que voy a hacer es mostraros la prenda y después me la probaré para que veáis cómo queda. Pero obviamente por mi Instagram estaríamos combinando toda esta ropita y mucha más, así que por ahí os espero. Y ahora sí, sin más dilación, si apetece ver el haul, vamos a comenzar. Antes de comenzar os quería decir que las prendas vienen súper, súper protegidas, que eso es algo muy importante y que habla muy, muy bien de la marca. Aparte de estar bien protegida de forma individual, también vienen en estas bolsitas, por llamarlo de alguna manera, que son súper, súper suavitas. Y que tienen aquí esta tirita para que pueda reutilizar después si quiere esta bolsita, que obviamente yo la voy a reutilizar para bolsos y tal, para protegerlo. Es un simple detalle que os cuento, pero yo que recibo muchos paquetes, de muchas marcas y tal, os puedo decir que esto no es algo habitual. Entonces son pequeños detalles que marcan la diferencia. Y vamos a comenzar con este conjunto, que es una pasada. Ya os puedo decir que tengo fecha para estrenarlo, porque va ideal para ese evento. Y os lo muestro por separado, vamos a empezar por esta, porque aunque es un conjunto, obviamente puede utilizarlo por separado. Y simplemente esta prenda con unos vaqueros o un pantalón blanco, sin más, quedaría ideal. Y antes de nada os quiero mostrar los detalles. Mirad esto. Y los botones. Mirad qué preciosidad. Yo se lo enseñé a mi madre y se quedó alucinada con la calidad de la prenda. Mirad qué preciosidad. Tiene aquí estos detalles de los dos bolsillitos, con sus botones, es muy bonita, la largura perfecta. Me lo voy a poner muchísimo. Y la falda se ve así, con el mismo diseño, obviamente. Preciosa. Es una falda midi. Creo que aquí no la podéis ver al completo, pero bueno, cuando me la pruebe sí que lo podréis ver. Tiene su cremallera aquí en la parte de atrás. Y después tiene una abertura. Mirad. Obviamente tiene forro y por tanto no se transparenta absolutamente nada. Y lo que para mí es muy importante, la cintura es elástica. Y por tanto te la puedes poner en la zona de la cintura, pero también te la puedes dejar caer un poquito más abajo. Y también es algo que ayuda mucho a elegir las tallas cuando pide las prendas por internet. Os digo la talla que yo elegí y que me queda realmente ideal, está hecha para mí. Cogí la talla XS. Pasamos ahora a este chaleco. Sí, un básico. ¿Quién no necesita un chaleco de este tipo blanco en su armario? Esto arregla cualquier look, ya sea con una falda, con un pantalón, incluso con un vestidito finito y te pones esto encima. ¿Qué mejor que invertir en un básico que sabes que vas a utilizar muchísimo y que no quieres estar reponiendo año tras año? Tiene un corte muy clásico, aunque algo diferente y un toquecito diferente porque los botones, que aquí podéis verlos, cuando los botones como que desaparecen. ¿Veis? Tienen esta doble tela y por tanto no se ven. Aunque igualmente yo me suelo poner un botón, dos botones, nada más y dejarlo suelto. Y después como podéis ver tiene unas pinzas muy muy favorecedoras, tanto por la parte delantera como por la parte trasera. Esta igualmente me cogí la talla XS. Ahora pasamos a estas bermudas espectaculares blancas, que realmente no es un conjunto del chaleco, pero que podría serlo sin ningún problema. Aunque realmente es que esto es un básico y queda ideal con todo. Os tengo que decir, y siendo realmente sincera, es el pantalón corto bermuda que mejor me sienta de todo mi armario. Me lo vais a ver puesto muchísimo, ahora lo estaréis viendo, pero es que queda ideal porque tiene una longitud perfecta, como que es anchito y cómodo, pero se ciñe súper súper bien a la cintura. Y después el detalle del cinturón de este color marrón me encanta. Obviamente no se transparenta absolutamente nada, maravilloso. Si no tenéis este tipo de prenda en vuestro armario, la necesitáis, de verdad. No quiero crear ansiedad aquí, pero es que es una prenda básica que utilizas muchísimo, muchísimo en verano y que queda ideal con todo. Es que viste muchísimo. Y de esta me cogí, aquí pone el número 25, pero bueno aquí en Europa, la talla 32. Hasta este momento todo lo que he enseñado es de color blanco, sí, lo sé, me encanta. Me encanta el blanco para vestir y me gusta realmente este color para todas las temporadas del año, pero aún más en verano. Pero en esta ocasión cambiamos de color con este maxi vestido espectacular, es precioso. Y el color, decirme que no es ideal. Con este trenzadito precioso y después a partir de ahí cae. Va a ser uno de los vestidos más cómodos que tenga en mi armario. Y ya lo he dicho muchas veces, me encanta. Me encanta este tipo de vestido porque te salvan de cualquier cosa cuando no sabes qué ponerte y quiere ir cómoda y no quiere que nada te apriete. Pues tienes que tener un vestido de este tipo en tu armario porque ya os digo que os va a salvar. Tiene este detallito aquí en la espalda y después cae y es muy fluidito, es muy cómodo, de verdad. Tiene obviamente forro, por tanto no se transparenta nada y es precioso. Queda ideal, es que me lo voy a haber puesto muchísimo. Ya veréis. Este vestido me he cogido la talla X. Pasamos ahora a este otro conjunto. Sí, también blanco. Hay más colores, lo que pasa es que a mí me encanta el blanco. Me parece espectacular para vestir y que queda ideal, sobre todo cuando está morenita. Os enseño igualmente por separado porque obviamente esto os lo podéis poner junto o no. No puede ser más versátil esta prenda porque te la puedes poner así cerradita pero también abierta completamente o también simplemente con un botoncito o con un braleta silencero y eso un botón o sin el botón o como cada una quiera. Por cierto, quiero acercaros el botón porque mirad qué precioso es. ¿Sabéis que los detalles son maravillosos? Ay, os dejen este. Cómo vienen los botones así, bien protegidos. Todos vienen así, lo que pasa que claro, yo ya se lo he quitado para probarme bien la prenda y que pudierais verla bien. Ay, con una mano no puedo. Pero todos venían así, bien protegidos para cubrirlo. Es precioso. Queda muy bien el corte aquí en el hombro porque tiene hombrera. Igualmente la otra que enseñé al principio también tiene su hombrera y eso hace que quede como elegante, ¿sabéis? Me gusta muchísimo esa hombrerita aquí. De esta me cogí la talla XS, creo que me he cogido de toda la XS. Y después está esta falda pantalón. Esta prenda también es súper, súper básica que te la vas a poner muchísimo y yo os digo que la calidad es inmejorable. Es alucinante. Como veis un pantaloncito pero tiene esta capita doble tela por encima. También lo mismo detalle de los botones. Tiene aquí su cremallera y queda muy, muy bien, muy ajustadita a la cintura. Que suelo tener siempre esos problemas en casi todas las tiendas que no se me terminan de ajustar bien y marcar bien la cintura. Y con esta marca no he tenido en ningún momento ese problema porque mirad en la parte de atrás. Tiene como un elástico, aparte de que tenga su cremallera, tiene elástico que eso hace que te recoja bien y se marque esa cintura. Me encanta. Y seguramente sin mirar la etiqueta siquiera os digo... Bueno, venga, vamos a verla. Os digo que me cogí la talla XS. Pasamos ahora a otro básico. Sí. Mirad este top, bueno, este chaleco de punto sin manga. Espectacular. Precioso. Ojalá pudierais tocar la calidad que tiene. Es muy, muy buena. Tiene también los detalles de los botones que ahí podéis verlo. Mirad, ahí podéis ver el tejido. Es que para mí esto va a ser un básico que me voy a poner muchísimo. Ya sea en primavera, verano, pero también por ejemplo cuando hago un poco más de fresco, con una camisa blanca debajo. También debe de quedar ideal. Una vez más, es una prenda básica y muy versátil porque puede llevarla así cerradita, pero también abierta completamente o abierta con un solo botoncito, que así a lo mejor me lo pondré yo. Total, que te lo puedes poner de mi manera y queda ideal. Y de esta, como novedad, me pillé la talla S. Y finalizamos el haul con este pantalón básico blanco también. Porque, oye, ¿quién no necesita un pantalón de vestir blanco? Todo el mundo, todo el mundo necesita en su fondo de armario uno. Yo tengo varios, pero es cierto que no son de muy buena calidad. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de hacerme con él, no lo he dudado. Queda espectacular, se nota la diferencia. Tiene aquí el detallito del botón aquí y igualmente aquí tiene su otro botón. Queda muy bonito puesto, es de mi estilo completamente porque es de tiro alto y después es recto, recto hasta el final. Ideal. A mí es que me encanta ese tipo de pantalones de vestir, lo he dicho mil veces. Por la parte de atrás tiene así como los detallitos de los bolsillos, tiene un poquito de elástico, pero poquito. Obviamente, tampoco transparente en absoluto. Y os lo aconsejo mil de nuevo. Total, este ha sido el haul completo. Ya creo que os lo he enseñado todo. Me ha encantado de verdad grabar este vídeo porque las prendas son maravillosas, son preciosas. Y van a formar parte ya de mi fondo de armario para mucho, mucho, mucho tiempo. Así que estoy feliz. Y os recuerdo de nuevo mi código de descuento, lo pongo aquí a nadie, pero igualmente en la cajita de descripción del vídeo aquí abajito vais a tener el código de descuento, los links, bueno el link de la marca, pero también los enlaces de las prendas. Todo, todo lo que sea necesario lo tendréis ahí en la cajita de descripción del vídeo. Y nada, ya solamente me queda recordaros que si no has suscrito a mi canal me encantaría que lo hiciera. Y te dejo por aquí mi Instagram, que ya sabéis que por allí me tenéis. Y nada más, dicho esto, un besito muy 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 grande y nos vemos en el siguiente.